El aplauso fuerte, señoras y señores, en el escenario. La Asociación Tunantera Virgen de Guadalipo del Centro del Perú. Listo, chicos. Vamos a tunantear. La Huanquita, la Sicaína, la Jaujinita, el Chuto y el Argentino. Che, vamos ahora sí. Orquesta, ya viene Max Castro, chicos, ya está con nosotros Max Castro. Un ratito más en el escenario. Karen Ríquez, Susan del Perú, la diva de la tunantada. Va a ser una noche increíble el día de hoy. Listos, ahora sí, el aplauso de todo nuestro público. La Orquesta Internacional Selecta Juventud de América. Suena. La Sociedad Tunantera Virgen de Guadalupe del Centro del Perú. Fundada un 12 de noviembre del 2018, creado por motivo de fe, devoción y humildad. A su vez, cada baile que se realiza lo entregamos con elegancia y sentimiento en el escenario. Así, cada integrante demuestra con su baile, originidad y riqueza que reafirma la identidad regional y nacional. Por eso, la Sociedad Tunantera Virgen de Guadalupe del Centro del Perú seguirá difundiendo y apoyando la tunantada como patrimonio cultural de la nación. La tunantada a través de su danza satírica que incorpora personajes como la jauginita. La tunantada a través de su danza satírica que incorpora a través de su danza satírica. Da mucha alegría hacia el Perú y el mundo. La tunantada no tiene edad, no tiene momentos, no tiene condición, porque no se baila con los pies, se baila con el corazón. La tunantada no es un deporte, ni un comercio, la tunantada es un arte. La sociedad tunantera virgen de Guadalupe, el centro del Perú. Urrea, 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 urrea. La vara violenta, urrea, urrea. Sí, a la voz. Un liberal, un liberal. Un liberal. Un liberal. ¡Gracias! 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 ¡Vamos de ayer, Guadalupe! ¿Y cómo se va la jauginita? Y nos vamos el 20 de enero a bailar. Porque la tunantada no es una moda Es un sentimiento ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Con elegancia, Sicaína! ¡Con humildad y elegancia! Con mucho sentimiento En la pista de baile La Sociedad Tunantera Virgen de Guadalupe Del centro del Perú Y la Orquesta Internacional Selecta Juventud de América ¡Ya viene Karen Ríkez! ¡Echa paso! ¡Eso, mi huanquita! ¡Con sentimiento! ¡Así se baila, mi huanquita! ¡Y el Chuto! ¡Vamos, Chuto! ¡Vamos! 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 ¡Wow! Lo máximo, un aplauso fuerte por favor para la Sociedad Tunantera Virgen de Guadalupe en el centro del Perú. Vamos a aprovechar a la orquesta porque ya está con nosotros Karen Ríquez esta noche vamos a disfrutar de mucha tunantada con nuestros invitados especiales que se quede el chuto, ¿no? que sea nuestro modelo